al poder, pues nos está mentiendo en todo, en todo nos está mentiendo y ahora también con la economía también está mentiendo. Cualquier persona que tiene un poquito de conocimiento y está viviendo en esta sociedad donde estamos viviendo, pues ve que no hay ningún crecimiento en la economía, porque ¿dónde sale crecimiento? Si tenemos cuatro millones en el paro, dos millones en ERTE, yo conozco un montón de amigos míos que están en ERTE y todavía no han cobrado. O sea, ¿dónde está el crecimiento? Encima, el gobierno ni ayuda a las empresas, está subiendo los impuestos, los autónomos están ahogados, no pueden pagar más y también están persiguiendo las empresas y la gente, entre comillas, dicen, le llaman los ricos y los ricos que están generando empleos, le están persiguiendo para pagar más impuestos todavía y hay que ayudar a esta gente para generar empleos. Y con todo eso, a mí me recuerda eso en el Antiguo Testamento, la verdad, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, yo siempre tengo mi referencia a la Biblia y como conozco la Biblia y esta es una buena referencia para mí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto siempre se quejaba a Moisés, no tenemos agua, iban a Moisés, habla con Yahvé que nos trae agua, vale, pues coge la barra, Moisés pega la piedra y saca agua, toma agua. Ahora, no tenemos comida, pues vale, pues habla con Yahvé y manda al malá y ahora es igual como está el gobierno, prometiendo siempre con el malá, ¿con qué malá? Con la ayuda de la Unión Europea, con este es que así no se puede gobernar, hay que tomar medidas correctas, gestionar este país.